Muy buenos días, sí, respeto a mí, pienso que es un clásico, ¿no? Pienso que yo crecí en las inferiores del Deportivo Cali, me hice el Deportivo Cali, y bueno, es un partido especial. Y, no, nos estamos preparando muy bien, pienso que hemos tenido una semana bastante intensa. O sea, estamos, el técnico quiere, está implementando su idea, entonces nosotros estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible para este partido contra América, que sabemos que tiene un excelente equipo, ¿no? Se ha rebosado muy bien, entonces será un hermoso partido. Sí, con el profe William lo que está implementando es tener más la pelota, ¿no? Que seguramente en el primer semestre sufríamos mucho por ahí, y eso es lo que él está buscando en estos momentos, tener más la pelota y, bueno, y mantener la solidez que mostramos en el primer semestre. Respecto a lo de la final, pues, fue bastante difícil. Pienso que fue un día bastante triste para todos nosotros. Pero bueno, así es el fútbol, hay que andar de vuelta a la página, concentrarse, motivarse, y nuevamente aquí estamos, nuevamente para una nueva aventura, y muy motivados para este segundo semestre, que hay que hacer lo máximo para nuevamente llegar a una base final. Cristian, buenos días, Roberto Urrea de Mundial Aisman Radio. Cristian, ¿cuáles son los secretos en lo personal para mantenerse tan bien el jugador con más partidos en ese semestre nacional, 30 partidos, y sin embargo usted siempre la titular de nacional? No, pienso el cuidarme, ¿no?, el cuidado personal que tengo, el entrenarme siempre al máximo. No obstante, ya casi son 37, pienso que la motivación está intacta de disfrutar todavía lo que hago. Y bueno, estoy arrollado de puros jóvenes también, que eso contagia bastante, ¿no? Entonces, pienso que el buen profesional que siempre he sido durante mi carrera, entonces esos son los frutos de que por eso juego casi todos los partidos. Bueno, sabemos lo que está pasando ahorita en la institución, ¿no? Seguramente ellos están buscando un proyecto de impulsar a todos los jóvenes. Seguramente serán jugadores importantes dentro del grupo. Pero nada, ahorita hay que afrontar, estamos conscientes de lo que quiere la sociedad, entonces mentalizado y bueno, tratar de hacer lo máximo para sacar este proyecto adelante y que se den todos los resultados. No, es un proyecto que, sabe como todos los proyectos, ¿no? Se necesita tiempo, necesita tiempo y bueno, estamos aquí para ayudar a todos los jóvenes. Seguramente hay una camada de jóvenes muy importante, muy interesante, pero tú sabes que a lo que es al nivel de fútbol colombiano falta más trabajo, ¿no? Falta más compromiso. Entonces estamos aquí para ayudar a esos jóvenes. Yo con mi experiencia que tuve a nivel europeo, para que se mentalicen a trabajar y dar lo máximo siempre en cada entrenamiento y en cada partido. Entonces estamos a disposición para que este proyecto pueda tener sus frutos. No, sí, después de la... Ahí como te digo, nosotros queríamos ganar la final, ¿no? Al final no pudimos, estuvo muy triste por eso. Pero así como te digo, hay que... Ya volteamos la página, sabemos que tenemos un gran rival como el América, sabemos que la Copa es una gran britina para llegar a las Libertadores y estamos mentalizados en hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo para poder alcanzarla. No, así como dije, los jugadores que salieron, jugadores importantes a nivel futbolístico y a nivel personal le dan mucho al grupo, ¿no? Ahorita, ¿no? Ahorita tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, que hay que trabajar bastante para afrontar este semestre y las Libertadores. Creo que será un reto muy importante para todos nosotros y mentalizados, mentalizados de que no será fácil, que hay que trabajar bastante para poder lograr todos los objetivos que nos hemos trazado durante este semestre.